¿Cuál es el resultado de los goles que hemos marcado? ¿Cuál es el resultado de los goles que hemos tenido en estos primeros partidos? ¿Cuál es el resultado de los goles que hemos tenido en estos primeros partidos? ¿Cuál es el resultado de los goles que hemos tenido en estos primeros partidos? ¿Cuál es el resultado de los goles que hemos tenido en estos momentos? ¿Cuál es el resultado de los goles que hemos tenido en estos primeros partidos? ¿Cuál es el resultado de los goles que hemos tenido en estos momentos? ¿Cuál es el resultado de los goles que hemos tenido en estos momentos? ¿Cuál es el resultado de los goles?